¿Qué pasa gente? Después de un tiempo que he estado sin grabar vídeos, no lo notáis porque tengo 5 o 6 vídeos preparados que los miembros del canal ya han visto, volvemos con las votaciones, la postvote ha gustado mucho, los resúmenes de Hellcraft pues bueno, algunos tienen más acogida, otros menos, pero bueno, es esto, los miembros lo estáis viendo por adelantado así que ya podéis votar en los comentarios, pero para el resto, en el momento en el que veáis este vídeo público, vais a la descripción y ahí vais a tener un link a una encuesta, ahí podréis votar por una de las dos opciones de la item vote, ya sabéis que después de la item vote viene la mob vote y hemos subido ya la del boss, así que voy a entrar al canal y echarle un vistazo. Hoy os presentaré dos opciones, si veis que estoy un poco inactivo o lo que sea, estoy con la carrera, hay que acabarla, así que voy grabando vídeos según puedo. Las dos opciones son muy diferentes, no os penséis que son dos items como en la anterior item vote que hicimos, no, en este caso tenemos un arma y una magia barra pócima, para que nos entendamos. Empezamos mismamente por el arma, el hacha gélida, creo que os hacéis todos una imagen mental, os pondré por ahí la textura inicial que hemos diseñado, creo que la he hecho Nogra, muchísimas gracias. Creo que veis claramente que es un hacha doble, creo que es doble, no tengo la textura delante pero debería ser doble, creada a partir de magia gélida, que se encuentra en los altos montes, dentro del mapa, que ya os conté en su momento que es un mapa custom, hay cordilleras enteras nevadas, y ahí arriba podrás conseguir los materiales necesarios para craftear este hacha. Su poderosa habilidad imbuye sus hojas en frío, ¿y para qué te sirve esto? Puedes congelar a todo aquel que toca, haciendo que sea más vulnerable a ataques, que vaya más lento... ¿Habéis jugado alguna vez al God of War? Al último, al Ragnarok, al anterior, al God of War 4 creo que es... Bien, pues parecido al Leviathan, que era el hacha que creo que se llama así, el hacha de Kratos. Lo puedes lanzar, vuelve a tu mano, ralentiza a la gente, es de hielo... Yo creo que está muy guay, era un concepto que queríamos probar, así que esa es una de las dos opciones, este vídeo va a ser muy corto, tampoco hay mucho que explicaros. Un hacha, va a ser difícil de conseguir, pero se puede conseguir. La otra opción, opción 2, el Honor Escarlat. ¿Qué es esto? Es una pequeña pócima que te devuelve tu vitalidad cada cierto tiempo, pero deja tu mente alterada por un breve periodo de tiempo. Dota al usuario de recuperación de salud en cuatro corazones. Es un poco raro, sí, yo pedía al que lo diseñó, que es Omnil, que me haga un poquito más de explicación a ver qué era, porque parece una manzana de oro. Y sí. El tema. No te cura cuatro corazones, por lo que me han comentado, sino que te da como saturación y se va recargando con el tiempo. Es como un boost de energía que te puedes dar. No sé, es como para utilizar en un momento muy peleagudo de necesito cuatro corazones instantáneos, me los pongo, pa, y no me da tiempo a comer, ¿sabes? Pues lo que sea, boom, y se te va rellenando con el tiempo a medida que vas cargando magia, porque va a haber un sistema de magia que ya os expliqué. Una magia de sanación. En principio, es personal, no vamos a hacer que puedas, es para el que se toma la pócima, no vamos a hacer que puedas curar a otros, en principio no. Pero bueno, estas son las dos opciones, bastante sencillo, tenéis que elegir una de las dos, suscribiros al canal con campanita si quieres participar en Hellcraft, y mirad el vídeo de qué pasó con Hellcraft 2, donde explico todo lo que tienes que saber para participar. Muchísimas gracias a los miembros, de verdad. Iba a felicitar a los rangos diamantes del canal, como voy a empezar a hacer en los nuevos vídeos, en los anteriores no lo veréis, pero porque están ya pregrabados. Y de repente he visto algo bastante increíble. Tenemos el primer rango nederite de la historia del canal, ggabriel333, muchísimas gracias. Si ves este vídeo, pásate por el Discord para hablar contigo. Y muchísimas gracias entre todos los rangos, entre todos los que os habéis hecho miembros para apoyar el canal y el proyecto. Gracias en especial a los rangos diamantes y superiores, como el nederite. Así que gracias Sancruel y Letton, o Letton, porque tampoco lleva tilde, por apoyar el canal. Espero que os haya gustado la votación. La del item realmente quizás es la más sencilla. La de mobs ya tenemos pensado algunos conceptos. Y por lo menos el que yo propuse, a mí me encanta el mob que yo propuse. Al final cada uno de mi equipo propondrá un mob. Luego haremos una votación de qué dos mobs llevaremos al vídeo, para que vosotros elijáis. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, que disfrutéis, que deis like y todo eso. Y nos vemos en la próxima. Adiós.